¡Vamos a ver qué pasa a bailar, cumbia! ¡Vale! ¡Cumbia! Mister Guerrero ¡Echale, guerrero! ¡Carlos Ortiz! ¡El difamado! ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡En los reyes del imperio! ¡Nueva York! Hay luz reflejada en el mar, tu alegría está en mí Tú y yo, tú y yo, como diamantes al brillar Eres como una estrella a fugir, cumbia! Eres de éxtasis Si me abrazas Sentirás Como diamantes al brillar ¡Ay! Todo mi ser La gente de Caguatache, guerrera El amigo Juan Aguirre El señor esposa ¡Hasta en los reyes del mar, tu alegría está en mí! ¡Majanta, Nueva York! ¡Nueva York! Porque en tus ojos no puede que el voz, tu brillo al cielo Así se ve el amigo Juan Aguirre Como diamantes al brillar Con la festejada ¡Sombrero! ¡Sombrero! ¡Deseando ser como diamantes al brillar! Como diamantes brillamos Como diamantes brillamos Como diamantes brillamos ¡Desdeando ser como diamantes al brillar! Como diamantes brillamos ¡Desdeando ser como diamantes al brillar! Esta noche llegó la florecita Así se baila, así se gusta Desde la ciudad de los vientos Desde Chicago, Illinois El tío, ya que es Así se baila, goza El tío, la coche, cuando les cierra ¡Ay! ¡Sabrosos! ¡Ay, mamacita! ¡No! ¡Comienza! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos bajo la lluvia! ¡Déjame sanarte la sedida! ¡Comienza! ¡Déjame amarte toda tu vida! ¡Échale con sabrosos! ¡Esta noche que nos acompaña! ¡Sonido romano! ¡Sonido super latino de carnal! ¡Las de mi corazón! ¡Como te va! ¡Las de mi corazón! ¡Las de mi corazón! ¡Como te va! ¡Las de mi corazón! ¡La provincia dominicana! ¡Buenos noches! ¡ソ equipped! Díseme! ¡Entre de mi corazón! Que paguen las luces, paguen las luces Paguen las luces Otros, otros Y son, gracias Suéltale, guerrero Vamos a bailar Desde la medusa Desde Chicago, Illinois DJ XS La rebeldía en su máxima ponencia Quiero saber más de ti Medusa, medusa Una chica tímida Precisa, calita Se dice que eres letra Muy letra La gente de Juanita Guerrero Las trece letras Medusa, medusa Los famosísimos Junior Esta noche es quien nos compañera Aquí presente en la cabina La gente de Juanita Guerrero Mi paisano Esta noche es... ¡Ale! La llama La tenta clamara La llama La tarjeta De la ma La crema Que yo nos compañera Mi paisano es la pa La igualeta Guerrero Y son... ¡Ese tío! ¡Echales sabrosos! ¡Ese es el Terro! ¡Ese es el Terro! Sonido Romano, Historia Super Latina, Mediana Conta, Tietlacoache, Sonido, La Quinta Igualita Guerrero, Caguataches. Dale. 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 Viene la última Viene la última ¡Cuales al Eguerrero! ¡Ya! ¡Dale! Y hola o flota, con piampera, esta noche ya viene la música, merengue, con la gente de la República Dominicana, después seguimos con los bachetitos ricas. Y desde la ciudad de los vientos, desde Chicago, DJ Exces, ya se va, ya se va, vamos. Y así señores, así nada más, sí señor, la gente bonita esta noche.